Y ahora vamos al análisis de la pandemia del COVID-19, que según las cifras oficiales del Ministerio de Salud, se estaría aplanando la curva de contagios y disminuyéndose el número de fallecidos cada semana, aunque el Observatorio Ciudadano muestra una tendencia contraria de incrementos. Nos comunicamos con los doctores epidemiólogos Jonel Arguello y Rafael Amador, miembros del Comité Científico Interdisciplinario. El informe semanal que brindó ayer el Ministerio de Salud muestra una tendencia a la disminución de los contagios semanales, ahora hablan de 327, mientras que el número de fallecidos, que en el registro oficial alcanzó un punto máximo de 18 el 26 de mayo. Ayer, martes 7 de julio, registraron 8. ¿Cómo interpreta la información oficial? Bueno, en primer lugar, cualquier información uno la tiene que comparar con otros países. En Centroamérica todo va para arriba. Nadie indica que Nicaragua puede ir para abajo. Es más, Nicaragua debe ir más arriba porque no tenemos ningún tipo de intervención que la pueda parar. Entonces, lo que normalmente nosotros hacemos para tratar de acercarnos un poquito más a la realidad es comparar con los datos del Observatorio Ciudadano del COVID-19. Y encontramos que el Observatorio te da tres veces más casos de enfermos que lo que el gobierno te plantea y te da 23 veces más fallecidos que lo que las cifras oficiales dan. Obviamente, el Observatorio no es la realidad. Todavía se queda chiquito. O sea, aquí hay mucho más enfermos y mucho más fallecidos que lo que estamos viendo en esas cifras. Ahora, Rafael, cuando uno ve los propios datos del Observatorio, si hay 7.400 sospechosos de contagio y 2.846 fallecidos, estamos hablando de una tasa de letalidad altísima del 28 por ciento. Puede ser realista esta tasa comparable con otros países, como dice Leonel, o habría también un subregistro del número de contagios en esos datos del Observatorio? No, definitivamente hay un subregistro porque, como se ha insistido en muchas ocasiones, este esfuerzo muy importante que se está haciendo desde el Observatorio está limitado por las fuentes de información que se disponen. Entonces, esto hay que considerarlo como un referente importante, pero no que señala realmente el comportamiento de la realidad. Es decir, hay que ver también que el observatorio tiene acceso a mayor información cercana a los grandes núcleos urbanos, sobre todo la área del Pacífico y el Centro Norte del país, pero todas las regiones del interior, todas las comunidades rurales, todas las comunidades indígenas. El acceso a la información oportuna y de calidad ahí es mínimo. Entonces, estamos teniendo un sesgo de información por un lado, pero además de eso, una falta de información que nos refleje la realidad de una manera más objetiva. Entonces, Pedro, de nuevo, se sirve de referente. Yo quería tener la oportunidad para comparar. Vos mencionaste la tasa de letalidad de 28 a nivel nacional. En el caso de Managua, andan 26. Matagal, Pestelí y Nortega andan entre 18 y 20. Pero la RAN anda en 52. La RACs anda en 32. Chinandega anda en 41. Y en Masai en 39. Es decir, prácticamente toda esa excepción del Triángulo del Norte, Matagalpa, Pestelí y Estelí, están arriba de la media, de lo que se define como la media nacional de letalidad, que es de 26. Perdón, de 28. Esto te da una idea, uno que está impactando en la mortalidad en las comunidades que se logra captar de nuevo. Esto, insisto, son de las ciudades costeñas, en la parte de la RAC, la RAS, y de la parte del país, pero que tiene más características urbanas. En el interior, en las comunidades, las enfermedades. Vos donde preguntas, ¿ha habido casos aquí que ustedes han conocido que tienen estas características? La gente empieza a llorar, hermano, porque es cantidad de personas que ellos conocen, porque entre más cercanos estás a la comunidad, ya no son cifras, son caras con nombres y apellidos. Y entonces, que fulanito es tal que trabaja en tal parte, ya tiene rato de no venir y me contaron que su familia, etc. O sea, está ahí por donde toques, salta, pus. ¿Cómo interpretan ustedes las acciones del gobierno y del Ministerio de Salud? Es decir, los datos que presentan ofrecen una tendencia a la baja, pero por el otro lado, hay acciones del gobierno que siguen promoviendo aglomeraciones masivas. En otros casos, han suspendido actividades como la del repliegue la semana pasada. Y luego aparece el Ministerio de Salud presentando equipos para unidades de cuidados intensivos y respiradores. Y también otro tipo de acciones que dan a entender como que se están preparando para un crecimiento de la misma epidemia, Lionel. Bueno, efectivamente, fíjate que en las proyecciones que hace el Imperial College de Londres, básicamente te dice que aquí nosotros vamos a llegar a los puntos más altos. Y eso van ajustándolo, ¿verdad? Porque en dependencia de los datos oficiales. Ellos se basan en datos oficiales. Por lo tanto, obviamente, el panorama que presentan es en base a eso. Y plantean que a finales de julio y comienzos de agosto es donde vamos a tener el pico más alto. Pico que se va a sostener producto de todos estos contagios que se están promoviendo. Hay que recalcarte que en el mundo hay tres lugares que ya se clasificaron como de mayor riesgo. El primero es los hospitales y las unidades de salud por la mayor carga viral por concentración del virus. El segundo lugar son las aglomeraciones, molotes o grupos de gente. Es el segundo lugar más peligroso para contagiarte con el virus. Y el tercero son los buses, ¿verdad? Que lamentablemente aquí no se ha tomado ninguna medida como en otros países que comenzaron a andar nada más pasajeros en un asiento, un asiento vacío, después pasajeros, nadie iba de pie, todo el mundo con mascarillas y con careta facial, se lavaban las manos, desenfectaban el bus, nada de eso estamos haciendo aquí. Entonces, si vos no estás haciendo medidas de intervención para luchar contra la epidemia, para tratar de controlar los casos y lo que estás haciendo es lo contrario, lo que tenés que esperar es más casos más complicados y más fallecidos. Pero también hay, doctor Amador, acciones del gobierno que indican que están dotando de equipos a los hospitales, a los ILAIs y en algunos casos incluso de medicamentos. Si uno revisa las acciones que el Ministerio de Salud está haciendo en los últimos siete días, deberían de ser las cosas que se deberían de haber hecho al inicio, cuando se detectó el primer caso e incluso antes. En esta última semana, el Ministerio informó de la construcción y reequipamiento de unidades específicas para atender el COVID. Además de eso, empezó a capacitar a personal de salud en el manejo y abordaje del COVID, cosa que se debería haber hecho hace dos, tres meses atrás. Comenzó a provisionarse de hidroxicloroquina de una donación que entregó el gobierno de la India. Y Rusia entregó un donativo de pruebas, máscaras y guantes. O sea, se están preparando, o más bien la pregunta sería, si el asunto va para abajo, para qué se están preparando. Ya con la experiencia que se ha desarrollado y se va para abajo, se pudiera manejarse mayor inversión, por así decirlo, el futuro del comportamiento de la enfermedad. Pero la verdad es que se están reforzando. Como dice Lionel, se han cancelado, o lo dices vos, se han cancelado actividades extremadamente icónicas para precisamente evitar la aglomeración de gente en algunos momentos, porque sí han habido actividades más pequeñas con aglomeraciones de gente dispersas en todo el país. Pero esta icónica sí se está tomando una nueva modalidad. Entonces la pregunta es, En verdad que ellos tienen una información que no están compartiendo, pero se están preparando para un escenario más complicado. La realidad obliga a pensar que la situación está, si no estable, con riesgo a aumentarse y en muy corto plazo. Y eso quería retomarlo porque precisamente al no dar un mensaje claro, un mensaje contundente a sus conciudadanos de cuál es la verdadera situación, permite a la población a la cual ha costado mucho llevar a un nivel de actitud, de responsabilidad y un comportamiento solidario para no contagiar a otros, bajar mucho la guardia y tener el comportamiento que pudieran ser de riesgo. Por ejemplo, vos salías a la calle y pareciera que todo está en relativa normalidad. El tráfico se ha incrementado, las paradas de buses se están comenzando a conglomerar. Entonces como que la población está comenzando a bajar su comportamiento responsable. Y esto obedece en alguna medida porque no hay una contundencia en el mensaje oficial de que existe un riesgo enorme de tener una segunda ola. Por favor, veamos lo que está pasando en Estados Unidos ahorita. Por ejemplo, lo que está aconteciendo en Brasil, etc. Cuando uno consulta a los médicos que están en los principales hospitales de referencia, que son una especie de termómetro también de la epidemia, el hospital alemán, el Belespais, el Eodra de León o el hospital de España de Chinandega, lo que están diciendo es que el número de pacientes hospitalizados ha disminuido. Donde antes estaba un hospital saturado con 300 pacientes, ahora hay 100 pacientes COVID, que es una gran cantidad. Donde antes fallecían 10 diarios, están falleciendo 5 todos los días, no a la semana, como dice el Ministerio de Salud. Y la interpretación que mucha gente dice es que, bueno, es que la gente se está quedando en casa. ¿Es cierto eso, Lionel? ¿Y cuál es el riesgo de contagio para las familias que deciden enfrentar? O sea, ¿qué es más seguro para una familia? ¿Quedarse en casa o ir al hospital? Sí, hay varias cosas que explican esto, o hipótesis que pudieran explicar esto. En primer lugar, nosotros no teníamos experiencia para abordar esta epidemia. Teníamos la experiencia de lo que conocíamos de afuera. Entonces, a veces los hospitales cambian criterios de ingreso. Entonces, posiblemente, una de las hipótesis pudiera ser que cambiaron el criterio de ingreso, no están ingresando a todos los pacientes como antes. Eso pudiera ser una explicación. La otra es que la misma población, cansada de que no le den información, de no saber si le van a entregar el fallecido sin poder verlo, etc., sin ninguna foto, sin nada. También han optado por mejor quedarse en casa. Y a partir de quedarse en casa, darle el cariño, pues que no puede recibir en el hospital, obviamente, y ver lo que Dios quiera, pues, y tratar de hacer hasta donde lo humanamente posible pueden hacer ello. Y auxiliándose, digamos, con algunos médicos y médicas a través de las líneas de consultas gratuitas que tenemos en el país. Y otro tercer fenómeno que puede estar pasando en esto también es el hecho de que mucha gente que optaba por ir al hospital, digamos, si sentía alguna cosa, se dieron cuenta, dejaron de ir al hospital, o sea, dejaron de ver el hospital como el lugar que les iba a solucionar el problema. Lamentablemente, la gente está viendo el hospital como el lugar de problemas, no el lugar que le puede solucionar el problema. La otra cosa que yo creo que influye también es, hay una campaña de automedicación horrorosa, como nunca la he visto yo en más de 43 años de ejercicio profesional. Es tremenda. O sea, a tal grado, inclusive, de que hasta rótulos de ivermectina se han puesto en la carretera. Mira, palabras que son enredadas, ivermectina, mitazolzanida, acitromicina, está difícil pronunciarla, para la población se lo saben así. Y entonces, la gente se está automedicando, dice, si voy a ir al Minsa, para que me den lo mismo, porque al final de cuentas te lo dan hasta bonito, en computadora, ¿verdad? Y te lo tienen clarito qué es lo que tienes que hacer, y ya te dan el paquetito. En vez de ir al Ministerio de Salud, ¿para qué voy a ir si me puedo automedicar? Yo sí ya sé cuál es el medicamento que están dando. De acuerdo a la experiencia profesional que tienen ustedes con pacientes que se han quedado en casa, ¿cuál es, digamos, la principal recomendación? ¿El hogar puede ser también una fuente de contagio? ¿O hay realmente maneras para brindar esa atención que se necesita? Y únicamente, en último momento, con requerimientos de oxígeno o de otro tipo de necesidades, llevar a ir al hospital. La población y el personal de salud hemos aprendido mucho en los últimos dos meses sobre el comportamiento de la enfermedad. Si recordamos al inicio, se hablaba de una enfermedad especialmente pulmonar que mataba por la asfixia y por problemas de los pulmones y que toda la terapia estaba dirigida a garantizar el cuidado intensivo y los equipos para ayudarle a ventilar a la persona. Incluso se hacían enormes inversiones en otros lugares para manejarlo así el problema. Pero después nos dimos cuenta, sobre todo después de las autopsias que hicieron los italianos, que nos enseñaron que el comportamiento de la enfermedad era diferente, que era más sistémica, afectaba más órganos que los pulmones, pero que se podía identificar de manera más temprana el inicio de las afectaciones severas y se podía comenzar a trabajar sobre esas afectaciones de manera más temprana. Y teniendo ya en cuenta las personas, quienes eran la población más vulnerable a desarrollar esas manifestaciones más severas, podían comenzar a organizar cómo prepararse, atenderse con sus médicos, no necesariamente en el hospital, sino a través de telemedicina y otros medios que te permite la tecnología moderna. Y entonces se comenzaban a monitorear a aquellos que podían ser de mayor riesgo mediante la oxígena, en medir la saturación de oxígeno en la casa. Y eso disparaba la alerta. Ya no tenía que estar el médico, el personal de salud encima del paciente, sino que la misma familia y la misma persona podía monitorearse, sabiendo que él era una persona de riesgo. Eso ha permitido también que muchas personas no lleguen al estado severo que se hubiera desarrollado o que se desarrolló al inicio, que todos llegaban en ese estadio a los hospitales al mismo tiempo. Ahora poco a poco se está comenzando a manejar de esa manera, sobre todo en las partes de las ciudades, donde tenemos más información. Pero aquí quiero aprovechar para lo siguiente. Toda la información, todos los mensajes están en castellano. Y pensado desde la perspectiva de los que vivimos en el Pacífico y en el centro norte del país, pero no está pensado ni en la lengua ni en los enfoques de las comunidades rurales y comunidades indígenas. Estas personas no están recibiendo los mensajes que ya nosotros manejamos y por lo tanto hasta ahorita están comenzando a convivir sin información, en completa desinformación del problema y están empezando a tener el mismo impacto que tuvimos nosotros al inicio. ¿Qué se puede concluir sobre la controversia que está planteada en torno a las pruebas que hasta el día de hoy el Ministerio de Salud mantiene en secreto? La OPS ha emplazado abiertamente al gobierno de Nicaragua a que brinde información y a que brinde los resultados. No hay absolutamente ninguna reacción del gobierno. ¿Hay alguna forma de presión efectiva para obligar al gobierno de Nicaragua a brindar esa información? Yo no creo en realidad que haya manera de presionarlos para que lo de ellos. Creo que la tienen y la tienen oculta, ¿verdad? Sin embargo, recordemos lo siguiente. Las decisiones tienen que ser basadas en datos, basadas en la información que tenés. Si vos presentas estos datos y la realidad no es esa, tu manera de actuar va a ser totalmente diferente. Por lo tanto, es importante acercarse a la realidad. Uno. Dos, hay que recordar que con esta enfermedad el examen de laboratorio se vuelve fundamental porque es una de las estrategias en el mundo para poder controlar y separar a la gente que está positiva de la que no está positiva, porque la que está positiva puede transmitirle antes de que comiencen los síntomas. Entonces, es fundamental hacer el examen de laboratorio. O sea, a esta altura no la tenés. A esta altura no tenés vos esa posibilidad ni en un lugar público ni en un lugar privado. Cuando deberías tenerlo, porque el Ministerio de Salud necesita más información, no menos información. Y no se está utilizando como una de las herramientas fundamentales en el control de esta epidemia. El distanciamiento físico de dos metros entre persona y persona es fundamental. El hecho de que vos tengas también información, si el paciente es o no es caso, porque se puede confundir con otras cosas. Fíjate que aquí decíamos tos, dificultad respiratoria, fiebre, tos, dificultad respiratoria, COVID. Bueno, en algunas cosas que hemos revisado de pacientes que se han visto por teléfono, fíjate que hay gente que no comienza con eso. O sea, la fiebre te da como el 11% de los pacientes. En cambio, más de la mitad de los pacientes tienen pérdida de olfato. O sea, ese tipo de datos es lo que necesitamos en este país para tomar decisión. Y no quisiera irme sin contestarte que efectivamente, cuando vos tenés a los familiares en el hospital, el problema es que vos vas a estar esperando con otro montón de familiares ahí en las puertas y eso transmite la enfermedad. Entonces, si te quedas en la casa y el paciente está a más de tres metros de distancia y tomas las medidas correspondientes, yo te diría que es menos riesgo estar en la casa siempre y cuando no tengas enfermedad complicada como presión en el pecho o dificultad para respirar. Rafael, la semana pasada se conoció que el Ministerio de Salud está tomando muestras de sangre a personas que fueron contagiadas por el COVID-19 y se recuperaron. No se conoce si les han solicitado su consentimiento ni tampoco cuál es el objetivo de estas tomas de sangre. ¿Cuál sería el propósito de ese estudio por parte de las autoridades? Sí, más que estudio, pareciera ser que están desarrollando una estrategia de identificar pacientes que han sobrevivido a la enfermedad y por lo tanto la hipótesis es que han desarrollado inmunidad a la misma y que tienen anticuerpos en su organismo que al extraerlo a través de la sangre y procesarlo pudiera servir para utilizarlo como parte del tratamiento en personas afectadas de manera severa. Eso no estaría mal si se hiciera con toda la información explicando a la población el propósito y teniendo clara la intención. Sin embargo, la información que se ha conseguido ha sido información así de murmullo, de búsqueda, de qué es lo que está pasando, de personas que han dicho a mí me buscaron y me ofrecieron que si yo daba mi sangre me iban a dar una casita. Entonces hay muchas cosas que están raras que no corresponden a la lógica de el actuar de un rector de la salud en un país que debería estar garantizando las acciones en función del interés y la necesidad de toda la población. Entonces, ¿por qué se está haciendo? Todavía quedan varias interrogantes para responderla. Una última cosa, ¿cómo evalúan ustedes el nivel de contagio del gremio médico? Todos los días hay la noticia de que falleció un médico en algún lugar de Nicaragua y por el otro lado los médicos están denunciando que ahora están siendo reprimidos o amenazados para impedirles que reciban donaciones, donaciones para protegerse y para proteger su salud. Pero bueno, pareciera entonces que dentro del sistema de salud, dentro de los hospitales, hay personal, hay autoridades que no están realmente facilitando la protección de los médicos. Hay 13.000, según la información oficial, hay 13.000 equipos de protección. Pero sinceramente yo no te puedo decir dónde están. Lo que yo sí te puedo decir es que la sociedad civil ha dado dinero y han aportado para darle equipos de protección a los trabajadores que en algunos lugares se han entregado, en muy pocos lugares se han entregado a las autoridades porque han sido bien receptivas y efectivamente lo han distribuido entre los trabajadores. Pero en la mayor parte de los lugares esta entrega es personal. La información que tenemos nosotras es que le dijeron al personal de salud que ellos se tenían que comprar su equipo. Entonces la gente sí se está protegiendo. Ese equipo no se lo han estado quitando. Sí hubo una campaña diciendo que las donaciones estaban contaminadas, que no sé qué. Hombre, si te dan un plástico, lo la van a poner. No miro yo que exista ningún problema con eso, ¿verdad? Yo creo que a estas alturas donde cada tres nicaragüenses, dos conocemos casos de COVID-19 o fallecidos, según la cuenta de Sigaluz que recientemente realizó, es más que obvio porque tenemos este problema serio y que es necesario proteger a los trabajadores de salud. Hasta la fecha han fallecido más de 74 trabajadores de salud, en primer lugar médicos, después enfermeras y el resto personal de sindicato, de administración, etcétera. Y hay más de 700 trabajadores de salud enfermos. Aquí lo triste es que cuando hubieron 32 fallecidos, ¿verdad? Que los mismos médicos pasaron la información. Habían dos que no habían fallecido. Por suerte, qué alegre. ¿Verdad? Que no fallecieron. Entonces se bajó a 30. Pero eso fue hace un mes. Y en un mes hemos duplicado el número de muertos. Esto es grave. ¿Verdad? Y se siguen en campaña como tratando de decir que no han muerto. Pues ahí están los muertos. ¿Verdad? Están los muertos con las fotos y todo y la familia ha estado apoyando eso. Entonces me parece que es ridículo estar tratando de tapar el sol con un dedo. Pues que lo que tenemos que hacer es realmente reenfocarnos. Que no se tomaran las medidas que se tenían que tomar en su momento. Está bien. Ya no vamos a ir para atrás. Veamos para adelante. Porque hay mucho camino por recorrer. Y mucha prevención es necesario en este país. Porque no tenemos un tratamiento ni preventivo ni curativo. Y es un tratamiento en base a los síntomas. Y es un tratamiento. Y es un tratamiento. Y es un tratamiento.